La herramienta Snap lo que permite es ajustar la precisión ya sea del dibujo o de la medición, basándonos en los nodos que forman los objetos de otra capa. Por ejemplo, si nosotros queremos crear lotes nuevos, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la capa correspondiente. Si estos lotes van a continuar de aquellos lotes que ya estaban dibujados, por ejemplo, en la capa lotes, entonces en la herramienta Snap elegimos esta capa como capa de referencia. A continuación, hacemos un clic en la herramienta Agregar un objeto. Cuando activamos esta herramienta, van a aparecer los nodos que forman cada uno de los objetos de la capa que elegimos como capa de referencia en la herramienta Snap. En este caso en particular van a aparecer los nodos que forman cada uno de los polígonos de la capa lote. Posicionamos el puntero del mouse arriba de uno de ellos para lograr que el punto quede exactamente arriba del mismo y luego dibujamos como lo veníamos haciendo con anterioridad. Esta herramienta lo que me permite es ajustar la precisión del dibujo, haciendo que el nodo que se marcó quede exactamente sobre otro nodo que ya existía en la capa que nosotros elegimos como capa de referencia en la herramienta Snap.